Perdón, presidente, es que me siento muy agraviada, no sé si mis compañeros están en la misma circunstancia, te levantas temprano, llegas a tiempo a la sesión, no hay sesión. Estaba el subsecretario, ya no está el subsecretario. Me da pena, no quisiera yo estar en tus zapatos porque parece que estás haciendo el papel de títere y eso es vergonzoso, vergonzoso. Entonces, teníamos una agenda determinada, comenzamos violentando el proceso, no hubo acuerdo de mesa, de la junta directiva de la comisión, el PAN no firmó porque nunca le pasaron el acuerdo y ahorita otra violación. Es decir, parece que el sello de la casa en la 4T, en los paquetes económicos es el mismo, no cambia, pasa un presidente, pasa otro, ahora estás tú, te respeto mucho. Pero me parece indignante el trato que se nos da a los senadores. Somos un poder legislativo, hay que respetar la división de poderes, hay que respetar la Constitución. De verdad, no puedo dejar de externar mi molestia por esta circunstancia. Gracias. 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 Gracias.